Hola amigos, os saludamos nuevamente desde el box de Scalestrick. Hoy vamos a responder a una de las preguntas que nos hacéis llegar a través de nuestra web y otros canales de comunicación. Y además, justo debajo de esta pantalla, os animamos a que comentéis el vídeo y sigáis preguntando, que así aprendemos todos. ¿Por qué la luz del coche funciona y el motor no? Esto nos puede suceder si el contacto del motor no toca a los contactos inferiores del chasis, por lo que tendremos que dominarlos hasta que toquen. Si sigue sin funcionar, no habrá otro remedio, tendremos que cambiar el motor. A mí una vez me funcionaba el motor, pero no las luces. ¿Sabes por qué? Sí, puede deberse a que los contactos que bajan a la carrocería no toquen en los contactos interiores del chasis. La manera de arreglarlo es muy sencilla, domina los contactos hasta conseguir que los toquen. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Muchas gracias por estar al otro lado. Os animamos a compartirlo, darle al like y sobre todo, seguir preguntando. Estamos aquí para ayudar. Y pasaroslo bien, claro.